Bueno, les quiero comentar y dar la buena noticia que ya están llegando las nuevas drogas, el día de mañana ya estarían en Salta, ya hemos comprado, porque estamos esperando el abastecimiento a la farmacia, donde llegue toda la medicación. Les puedo garantizar a todos los pacientes oncológicos que se queden tranquilos, que nosotros como gobierno y el gobernador sobre todo, se está dedicando, puro y exclusivamente dijo, prioridad importante es la salud. Entonces, yo les quiero transmitir a todos mis pacientes oncológicos que van a tener su droga, que no se preocupen, que ya la hemos comprado, tenemos un abastecimiento por dos semanas más, así que vamos a comenzar a cubrir y nosotros nos comprometimos que vamos a comenzar a llamar desde el programa de oncología a cada uno de los pacientes para proveer la medicación. Sí, no hemos demorado, también pido disculpas, totalmente pido disculpas, pero también en este contexto económico en el país de lo que se está viviendo, que hay una restricción importante de ingreso a la provincia, nos está contando muchísimo conseguir precios, nos está contando muchísimo que tengamos proveedores que nos quieran cotizar, porque algunos no querían cotizar porque no sabían qué valor iban a tener. No se olviden que el 70% de las drogas que ingresan, y sobre todo la oncológica, son importadas. Claro. Ministro, junto con los pacientes oncológicos o familiares, también hay pacientes de incluir salud, que ya vienen reclamando hace varios días, que también están allí medio desamparados, no saben qué hacer. Yo también hice una notificación, en el día de ayer me comuniqué, porque miren, para que ustedes sepan también, a nivel nación de incluir, todavía no sabíamos si íbamos a seguir con el programa, porque no había decisiones tomadas a nivel nacional. Hace seis, una semana, recién designaron al nuevo director general de incluir, y yo me comuniqué ayer personalmente con él, charlamos, tuvimos una charla muy profunda, en donde yo le transmití la preocupación mía y del gobernador, de todos nuestros pacientes crónicos que tenemos, con medicina y medicamentos de alto costo, le quiero dar la buena noticia que incluir salud sigue, va a seguir el programa, y esta semana ya estamos recibiendo la transferencia que nos estaban debiendo, porque nos debían del mes de octubre, ya he logrado destrabar eso, la semana que viene hay otro ingreso económico, y ya vamos a comenzar a normalizar medicamentos, leche, silla de ruedas, todo lo que estaba faltando, le quiero transmitir a toda la gente que ya está solucionado, pero por supuesto, va a llevar su tiempo hasta que nosotros nos vamos acomodando y lleguemos a un estado de normalidad. A los pacientes con diálisis también, que tienen incluir, que no se hagan problemas, que no lo vamos a desamparar, vamos a agregar un cuarto turno en el hospital Oñatibia, para que ellos hagan su diálisis, y tal es así que nosotros ayer hemos inaugurado, hay una muy buena noticia, le quiero contar, ayer inauguramos y hemos idealizado por primera vez en la historia un paciente en Orán, ¿sí? ¡Qué bueno! Estamos trabajando para ya alargar también en Tartagal, así que yo le pido a toda esa gente que se quede tranquilo, que el gobierno está trabajando, el gobernador está trabajando, yo estoy trabajando, todo un equipo está trabajando en pos a beneficio de toda esta gente de los salteños, ¿no? Y le garantizo que estamos poniendo mucho el corazón y mucho el cuerpo para tratar de solucionar. Pero es importante aclarar estos temas, a veces la desinformación o la mala información se crea algunos problemas importantes y con justa razón la gente sale a quejarse porque tiene una gran incertidumbre, pero sinceramente no podía salir a explicarle antes a la gente porque tampoco tenía definición de nivel nación. Recién ahora sí le digo con total autoridad y totalmente tranquilidad, que a mí también me dejó mucho más tranquilo, que esta gente no va a estar desamparada.